¿Qué es la asociación de los caballos? La asociación de equitación para discapacitados en Alemania, donde comenzó a recibir clases en hipoterapia. En 1985, en su primera visita a los Estados Unidos, Angélica pudo disfrutar de su primer paseo en caballo sin sus piernas artificiales. Montando a Prince, experimentó una nueva sensación. Por primera vez, sintió que era posible montar sin dolor y hacerlo sentada sobre un caballo correctamente. En 1989, con su primera montura adaptada, empezó a participar en pruebas de doma clásica, consiguiendo llegar a ser entrenadora de nivel C para personas sanas y en 1990 para personas con discapacidad. Su primer caballo, Gacim, ha influido enormemente en su equitación. A este le siguieron Balmoral y Londria, compitiendo a nivel internacional desde 1991, habiendo participado desde entonces en los Juegos Paralímpicos de Atlanta, Sydney, Atenas, Hong Kong y Londres. Cuatro campeonatos del mundo y dos campeonatos de Europa, ganando dos medallas de bronce, once de plata y una medalla de oro. En el año 1996, fue elegida atleta representante del Comité Paralímpico Internacional Ecuestre. Profesionalmente, Angélica es médico anestesista y combina sus labores profesionales con la pasión de su vida, que es la equitación. Anualmente viaja a África para colaborar con proyectos con personas con discapacidad, en un continente donde no existen ningún tipo de infraestructuras que faciliten la vida a estas personas. Esta fuerte atracción que Angélica siente por los caballos, le han llevado a superar innumerables barreras a lo largo de su vida deportiva y profesional. Y por ello, la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre le rinde este homenaje y le entrega el premio a una gran carrera y ejemplo de superación.